A la vista del gráfico de Lewis 35 podemos observar cómo en el corto plazo son muchas las referencias de soporte que de alguna manera confluyen en los actuales niveles de precio. Por un lado existe un primer soporte en los mínimos de la sesión de hoy, en la base del canal alcista de corto plazo, y por debajo el siguiente nivel de soporte lo encontramos en torno a los 10.665 puntos, los máximos del 15 de mayo, que además coinciden con los mínimos de la sesión del pasado 29 de mayo. Y por debajo de los 10.665 puntos nos encontraríamos con el cap alcista del lunes de la semana pasada, en los 10.559 puntos. Resumiendo, dentro del rango de precios comprendido entre los 10.559 y los mínimos de hoy, 10.726, confluyen numerosos niveles de soporte. Gracias por ver el video.